Bueno, hola, mi nombre es Yurelis, soy voluntaria en Castro, es una comuna de Chiloé, Chile. Soy de Colombia y estoy trabajando con un programa de Lugar de Cristo. Es un grupo de 12 chicos con discapacidad mental, particulares cada uno, muy queridos. La idea es trabajar en un proyecto para abordar todo lo que es el tiempo libre con actividades productivas. Tratar de que estas personas adquieran un poco más habilidades sociales que les sirven para integrarse a la comunidad sin discriminar. El cambio de clima ha sido muy duro para mí. Vengo de una tierra donde hay un calor hermoso y aquí estoy abrigada, está lloviendo en el momento. Las personas son muy diferentes pero muy queridas. Muy rico por convivir y vivir esta experiencia diferente, pero que me da servicio para gratificarme como persona. Gracias. Gracias. Gracias.